Moda Accesorio Store, 8 años liderando en la pasión por la moda, encuéntralos en Facebook e Instagram Aporta minuto adicional, para continuar con más videos, suscríbete en nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todos los videos, te lleguen notificaciones y así apoyar a nuestra página minuto adicional Federación, campo o balón ¡Está atento con un kolomito! ¡La gola! ¡La gola, la gola! ¡La gola, la gola! ¡La gola, la gola! ¡La buena es chula! ¡Una el culito! ¡Una el culito! ¡Oh! ¡Chula, chula! ¡Papá! ¡Ole, cuéntame! ¡Papá, paga, paga! ¡Papá, paga! Moda Accesorio Store 8 años liderando en la pasión por la moda Encuéntralos en Facebook e Instagram Aporta Minuto Adicional Para continuar con más videos Suscríbete en nuestro canal de YouTube Para que puedas disfrutar de todos los videos Y te lleguen notificaciones Y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! 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 ¡Bien, 2010, bien, 2010, bien! Moda Accesorio Store 8 años liderando en la pasión por la moda Encuéntralos en Facebook e Instagram Aporta Minuto Adicional Para continuar con más videos Suscríbete en nuestro canal de Youtube Para que puedas disfrutar de todos los videos Y te lleguen notificaciones Y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional Minuto Adicional